Bienvenidos a otro episodio maravilloso de Ni Tan Mala, Ni Tan Santa. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Yo soy Nati, mal querida como la mala, pero en realidad soy la buena. Aquí les dejo a mi querida hipócrita, que ella siempre dice que es la santa, pero no lo es. Señorita. Hola a todos. Como saben, mi nombre es Yoya Mate. Yo soy la santa, católica, apostólica, casi a punto de beatificar este programa. Y hoy estoy demasiado feliz y contenta porque finalmente tenemos nuestro primer invitado internacional. Un invitado maravilloso, de lujo, que es un honor para mí presentarlo. Su nombre es Juan Carlos Tinoco, es colombiano, locutor y actor de doblaje. Empezó su carrera de locutor hace 25 años. Luego empezó a impulsionar en el tema de las radionovelas, lo que sería así como la puerta de entrada para el doblaje de las películas. En el 2012 fue a México, quien fue el país que luego le abre las puertas en el mundo del doblaje. Su pasión por este oficio se ve reflejado hoy por hoy y lo vemos en innumerables participaciones. El mundo cinematográfico, mis preferidas, la verdad, lo voy a hacer en un research. Tengo que decir que es la voz que hace de Thanos, el villano terrible, terrible de los Avengers. Hizo también la voz de Hulk y es la voz habitual de Dwayne Johnson, La Roca. Así que para mí es un placer tenerlo en nuestro programa. Juan Carlos Tinoco, mil gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer tenerte aquí, amor. Ay, por Dios, todo lo contrario. Gracias, es mío. Muchísimas gracias que presentación. Yo sudo, yo te escucho, yo sudo. Y por qué será, bueno, mi intención, Morice, vamos a ver, pero muchísimas gracias, gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti y a esa voz. Mira, Juan Carlos, te lo voy a decir de entradita, yo espero jamás y nunca pelearme contigo. Porque tú me formas un rollo con esa voz y yo me hago pipí encima. De verdad, o sea, yo me asusto. Imagínate, tú fuiste la voz del tipo más malo, de los malos malazos, de todos los malos. Además, que normalmente en las películas o en las series de acción dicen, los buenos siempre ganan. Pues no, en Avengers ganó Thanos. Sí, eso fue muy interesante. Creo que eso fue lo que le dio un éxito particular a una película. Porque tú sabes que, si es cierto, uno se sienta a ver una película de superhéroes y ya saben qué va a terminar. Lo que no saben es cómo se va a desarrollar. Pero una película donde reúnen a tantos superhéroes y pierden, pues sí fue algo diferente. Fue muy diferente y uno le agarra como miedito. Dígame ese señor Thanos y, o sea, mejor que tú con esa voz. Dios mío, es increíble. Yo quiero hacerte una pregunta porque yo tengo mucha curiosidad. Yo de verdad me declaro ignorante en lo que es el doblaje de las películas, de las series, de todo lo que tú haces. Y claro, cuando un actor se presenta ante una cámara con un libreto, ese actor se mete en ese rollo, se mete en ese papel, ¿verdad? Y no solo expresa lo que se quiere transmitir de ese personaje con su voz, sino con sus expresiones faciales, con su lenguaje corporal. Pero tú estás detrás de un micrófono y tú tienes que aprender a, no sé, a modular tu voz y a expresar justo la sensación, la emoción que ese personaje está caracterizando. ¿Cómo es eso, Juan Carlos? Me parece súper difícil. Difícil, total. Bueno, sí, más me vale que me metas yo en el personaje. Pero fíjate que si te pones a pensarlo, no es tan difícil si te gusta la película. Si te pones en la posición de espectador, de cómo quieres ver la película y escucharla, entiendes de qué se trata el asunto. Entonces creo que es como anticiparse a lo que queremos escuchar cuando nos sentamos en nuestro sofá a ver la película. De manera que creo que el proceso, aunque tiene muchos elementos, lo más importante es disfrutar la película como si la estuviéramos viendo. Y de esa manera logramos hacer cosas que a veces nosotros mismos no sabemos cómo lo vamos a hacer. Simplemente realizamos lo que la película requiere. Sí, pero en tu preparación, me imagino, ves la película primero, evidentemente, porque tú tienes que ver que va todo el rollito, obvio. Después te tienes que aprender los diálogos, ¿no? Fíjate que no, fíjate que no funciona así. No podríamos. Fíjate que a veces tenemos un llamado en la mañana, a las 9 de la mañana, otro a las 11, otro a las 12, 45, y así todo el día. O sea, no tendríamos oportunidad de estudiarlo como quisiéramos. De manera que sí existe una capacidad ahí especial de adaptarnos a lo que nos ponen, pero por supuesto no lo hacemos solos. También está un equipo de personas, está el director, está la producción, y ya más o menos sabemos cómo se trabaja. Afortunadamente, los personajes para los que nos eligen tienen unas ciertas características y es que ya más o menos la producción se hace la idea de que uno puede con él. De manera que creo que nos adaptamos en el momento de una manera bien especial, amorosa, porque queremos que el trabajo quede bien. Y sobre todo cumpliendo con las necesidades del resultado final, que es simplemente ver la película, realizarla de tal manera que las personas piensen que el actor que están viendo ahí habla en su propio idioma. Claro, pero es un challenge. Me parece admirable lo que haces, porque como te digo, tú te estás parando frente a un micrófono a enfrentarte con la característica de un personaje, con un personaje que presenta diferentes tipos de emociones a lo largo de la película, y tú a través de tu voz tienes que vivir las emociones, y además hablar con una pauta en la voz que concuerde con lo... Con el movimiento, sí. Yo digo, ¡guau! O sea, me parece de verdad admirable lo que haces particularmente. Lo veo, lo siento, difícil. Para ti quizás tú dices, no, es normal, pero para la gente común y silvestre, como uno, que... Sí, lo mortal. Una pregunta, Juan Carlos, porque ese tono de voz tuyo tan particular, o sea, siempre lo tuviste, o sea, porque tú decidiste primero ser locutor, entiendo, ¿cierto? Y me imagino que eso se basó precisamente en la voz tan particular que tienes. Sí, inicialmente, sí, inicialmente. Los comentarios, las personas me hacían ese comentario y me decían, a mí me gustaría escucharte en radio, y por supuesto, eso facilita un poquito las cosas, pero uno no sabe realmente en qué va a parar esto, pero, mira, ustedes están también disfrutando de todo esto, absolutamente, ¿verdad? Entonces saben de qué se trata este contacto, ¿verdad? Uno se para frente a los micrófonos, uno comienza a darse cuenta que hay más que entregar, entonces es muy fácil dejarse llevar por esto, porque es muy divertido. Entonces, bueno, al principio uno comienza así, y luego uno sabe en dónde va a terminar. Es verdad, uno nunca sabe. Y hay algo que me llama muchísimo la atención, o sea, Juan Carlos es colombiano, y ha sido, o sea, ha sido adoptado, por llamarlo así, por México desde hace un montón de años, pero te das cuenta que el acento de él es muy lineal. Es neutro. Total, total, porque al colombiano no se le sale por ningún lado, solo con el cafecito que se estaba tomando hace rato. Con el cafecito, sí. Este, bueno, no sé, mira, yo, 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 a mí me encantan los acentos, me fascina, incluso cuando yo, allá en Miami que hay tantos acentos, uno los identifica, y me gusta muchísimo, y de hecho comparto en el trabajo con compañeros de diferentes partes de Latinoamérica, y nos damos cuenta que a la larga, cuando estamos ahí frente al micrófono, nos adaptamos a lo que se necesita. Pero es muy sabroso darse cuenta que, que aquí no importa dónde naciste, nomás te gusta estar ahí, te gusta pararte frente al micrófono, frente a una cámara, y no importa, y es tan bonito ese sello particular que marca cada acento, es fantástico, son las propuestas, sonar diferente, sonar auténtico, o tener esa sabrosura de cada, de cada acento. Sí, a mí me pasa eso, Juan Carlos, pero el problema es que yo soy, me alieno con los, con los acentos, o sea, yo estoy hablando con un colombiano, y yo, ay, sí, pues sí, que termino hablando así tan rico, tan divino, y de repente tengo unos amigos mexicanos, porque vivo en Miami, y aquí tienes amigos de todas las nacionalidades, y yo, no mames, güey, ¿cómo posible? Y entonces, y tengo amigos argentinos, y me vuelvo por los argentinos, y me he dicho, no, querido, que no seas así, entonces yo soy un desastre. Entonces, no, es bonito eso, yo pienso que se agarra de cada lado, y esos somos, si te das cuenta, aquí en toda Latinoamérica compartimos un mismo idioma, de imagínate allá en Europa, que las personas a veces de un país a otro ya hablan un idioma totalmente diferente, que ellos allá nos ven como, como uno solo, pues, o sea, y no es uno solo, no es uno solo. No somos, somos, tenemos una cantidad, pero esa diferencia la vemos nosotros acá. Sí, definitivamente. Sin embargo, ellos allá dicen, bueno, pero ustedes todos son, o sea, son paisanos. Hablan español, punto. Claro, claro, y además tenemos tantas cosas tan parecidas, ellos no ven la diferencia, pero nosotros sí deberíamos aprovecharlas y no ver tanta diferencia. Bueno, aprovecharlas y aprenderlas, porque de verdad hemos hablado en otros programas de las barbaridades y las metidas de patas fenomenales que uno se ha mandado en la vida por decir palabras que en un país se entienden de una forma y en otro se entienden de otro, y tú vas con tu speech, con todo, y la gente te miró. Bueno, yo digo, creo que hay que exagerar un poco, porque nosotros sí conocemos, hay personas que se escandalizan con cierta, con cierta lenguaje regional, ¿no? Pero, no, se están escandalizando gratis. Yo sé que sí me entienden. Sí, ven, a mí no me han entendido mucho, por lo menos en Colombia. Ya, Juan Carlos, en Colombia la palabra arrecho significa estar horny. Ah, sí, bueno, pero, bueno, y uno lo interpreta como quiere, ¿verdad? Pero si yo sé que tú eres de Venezuela, yo te entiendo, yo sé a qué te refieres. Bueno, porque eres un tipo muy viajado, pero hay gente poco viajada que no entiende un coño, o sea, perdóname. No, 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 hay personas que no, ay, se escandalizan, pero sí te entienden. Así que, yo te digo, no, no, no es para tanto. Si lo hacemos es para aprovecharnos un poquito de la situación y, de pronto, de pronto, divertirnos. Y convertirnos en políglatas, porque uno puede hablar colombiano, mexicano, chileno, venezolano. Porque es que es un español que cambia. Hay palabras similares, pero definitivamente se cambia. Me imagino que tú, cuando haces, sí, una película y haces un doblaje, pues eres completamente neutral. O sea, en tu acento, en tu pronunciación. No sé, bueno, tú no hablas nada colombiano. Yo diría que tienes a veces un tumbado más mexicano que colombiano, pero... Era, bueno, no, no sé, pero yo creo que a todos nos pasa así como a ti. Ahora que estoy en México, pues, bueno, hay unas cosillas mexicanas que no puedo evitar. Pero me pasa exactamente igual cuando hablo con la familia en Colombia, con mis amigos de Venezuela, o cuando hablo con personas de Argentina inmediatamente. Pero sí entendemos, y ellos hablan con sus propias expresiones. Y, por supuesto, pero eso es lo único. Agarrar de todos lados y hacer una conversación fantástica. Sí, es muy rico. No te entiendo, no te entiendo. ¿Cómo no me entiendes? Sí me entiendes. Yo te explico. Tú le dices, yo te explico, mi reina, yo te explico, pero no me lo preguntes tres veces. No, a la ociente no. Sobre todo que no se ofendan por cosas que saben, que de por sí no tienen esa intención. Sí, no es ganchón. Sí, no es ganchón. No, no, no. Eso es lo que no es ganchón. Con sensación, quiero preguntarte una cosita. Yo asumo que tu esposa, no sé si ya a estas alturas de la vida, después de algunos años, no tanto, pero al principio yo me imagino que ella te diría que cualquier cosita que tuvieras que decirle y no estuvieran en la casa al mismo tiempo, lo que fuera, mándamelo en una notita de voz. A mí no me estés escribiendo textos, mi rey. O sea, si usted me quiere decir algo, yo me imagino, mándemelo por una. Porque eso de que tú escribas teniendo esa voz es como un desperdicio. Yo me imagino que la gente prefiera que tú le mandes una notita de voz para todo. Un crimen de la humanidad. Este, no sé si a veces, a veces, a veces pasa, me pasa más frecuentemente ahora. Ahora, sí, claro, por supuesto, preferimos utilizar eso. No, pero a veces sí me canso un poquito. Claro, fue la escribidera. Mira, ¿tú roncas? No, no, no. Bueno, gracias a Dios, imagínate ese señor con esa voz roncada. Creo que no, creo que no. Eso es una cuestión como respiratoria y aquí necesitamos estar en buenas condiciones. Claro, claro. Ahorita hago la encuesta, pero creo que no. Ahorita hago la encuesta. No, 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 las pasas por saber, porque este señor roncando, no me pasa. Es que remoto, Marica. O hablando, no. O sea, las paredes tiemblan. O Juan Carlos se acostó estresado y habla dormido. Cuño, tú te imaginas. Con esa voz, no. Eso sí es probable, que hable dormido. Imagínate, todo lo mejor. No, no, es que con esa voz, o sea, hablando románticamente debe ser un espectáculo, por supuesto. O sea, esa voz puede enamorar simplemente. Sí, sí, totalmente. Estando bravo, debe ser Thanos en potencia. Y vos, no, 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 por favor. No, que digas lo que tú quieras, te lo prometo. Mande, mande. Esa es una de las ventajas de la voz. Claro que sí, me divierto mucho con ella. Tampiendo muchas cosas cuando me lo propongo. Y conozco el efecto y me divierto muchísimo con el efecto que tiene a veces. Esa es su arma mortal. No, qué peligro este señor. Este señor es un peligro porque conoce el instrumento y conoce las consecuencias de usarlo apropiadamente en diferentes situaciones. No, de verdad. Mira, o sea, ya va, yo tengo que hacer un break aquí. Tú sabes que hay un tema, Juan Carlos, que es como bien polémico ahora mismo con esto de las fotonuts que se mandan por teléfono, que incluso te las mandan sin que tú las pidas. Qué gracia. Y hay muchos memes, yo no sé si los has visto, que obviamente hay mujeres que dicen, si los hombres supieran el efecto que tiene la voz masculina en el cerebro de nosotras, en vez de mandar fotonuts, mandaran notas de voz. Porque es que realmente cuando es un tipo que te gusta, o sea, de verdad créeme que uno escucha las notas de voz tres, cinco, siete veces seguidas. Porque es una vaina como un encantamiento. Pero no me mandes una foto que yo no te he pedido, porque, o sea, ¿quién te dijo a ti que yo las quería? Entonces, en el caso tuyo, es una barbaridad el efecto que podría tener precisamente eso. Tú no tienes necesidad de mandar una foto, pero ni de un selfie, Juan Carlos. O sea, tú mandas puros mensajes de voz y estás listo. Ya, se acabó. Ay, qué bueno, maravilloso. Entonces lo voy a hacer feliz. Mira que estamos creando un monstruo y le estamos dando más ideas. Juan Carlos está con un picador. Y que, nota de voz. Nota de voz. Unos buenos días o buenos días. Pero venga, ¿qué más monstruos vamos a crear si este señor es Hulk, Thanos y La Roca? O sea, marica, o sea, más o menos. Es verdad, es verdad. O sea, es un monstruo, es un monstruo. Y tú lo disfrutas muchísimo, me imagino. Ah, por supuesto. Pero de todos esos personajes de superhéroes poderosos, unos que otros malvados, otros no tanto, ¿cuál es el que tú, no por tu personalidad, cuál es el que tú has disfrutado más que tú dices, estoy en mi salsa haciendo la voz de este carácter? Bueno, hay varios. Yo creo que cada oportunidad de realizar, porque te lo digo, no solamente como actor de doblaje, sino como televidente. Entonces, esto, formando parte del entretenimiento, tengo que disfrutar cada cosa que me ponen, porque si no, el televidente se da cuenta. Yo no puedo hacer mi trabajo forzado. Entonces, digamos, si yo hoy no estoy en disposición para hacer algo, no puedo ocultarlo. De manera que mi actitud tiene que ser siempre la apropiada. De manera que yo disfruto absolutamente todo. Pero si te pones tú a pensar, si yo me pongo a pensar en qué personajes me encantan. El perrito Brian Griffin, el padre de la familia. Imagínate. Porque ahí me demoró mucho más tiempo grabándolo, porque primero lo veo, tienen que esperar a que deje de reírme para poder trabajar. Entonces, me divierto muchísimo. Y ese creo yo. Y además sí me requiere, no solamente de que yo tenga una actitud especial, sino que yo mantenga esa actitud para que se refleje. Entonces, quien lo vea también se divierta. Claro, por supuesto. Pero tú lo disfrutas porque te gusta el personaje, porque te da risco. Claro. ¿Y cómo es la vocecita del perrito Griffin? El perrito Griffin dice, oh, por Dios, Peter. Pero es muy simpático y sobre todo que no sabes, no tienes ni idea de qué se va a tratar, con qué va a salir. Entonces, eso siempre te hace, te saca de contexto, de manera que tienes que estar muy dispuesto. Y eso creo que es la mayor característica del trabajo, tener mucha disposición. Claro. Yo creo que hay que tener disposición para todo en la vida y sobre todo para algo que amas hacerlo, ¿no? De ahí parte todo. De ahí parte todo los resultados exitosos, de que tú tengas una disposición, una energía divina para hacerlo. Y estar abierto a cualquier posibilidad y sobre todo que cada personaje, en tu caso, que es un challenge distinto, pues lo disfrutes plenamente. Definitivamente, porque tú sabes que ahí lo que son la cámara y el micrófono son tremendamente crueles. Sí, como eso es verdad. Eso es verdad. Pero justo, así que no los puedes engañar. Wow. Ahí aparece todo lo que tú realmente estás proyectando. Entonces, más vale que estés bien y tengas una muy buena disposición. Oye, Juan Carlos, precisamente hablando de eso, en una de los researches que yo hice acerca de tu trabajo, vi que comentabas precisamente que para ti la audiencia latinoamericana era la más difícil, porque era como la más crítica. Y precisamente, pues tú te mueves en el doblaje al español, pero has tenido, o sea, el resultado de tu trabajo ha sido maravilloso con el público latinoamericano. Bueno, lo que sucede es que sí, pero uno, yo, por ejemplo, no me daba cuenta de eso, porque esto comenzó a pasar hace unos años que te gusta, unos 15 años, quizá, donde las personas comenzaron a fijarse en las voces que estaban detrás de los personajes. Pero nosotros no lo notábamos. Simplemente lo hacíamos, continuábamos haciéndolo sin saber el impacto que podía tener. No fue sino después de esta explosión de las redes sociales en donde todas las personas se enteran casi que inmediatamente, incluso antes de que uno comience a grabar, ya saben cómo se va a desarrollar el personal. De manera que ya se creó un compromiso, ya conocemos a nuestros televidentes, a las personas que están esperando el próximo capítulo. Entonces ya sentimos que el compromiso. Claro, y además que ya no eres una voz anónima. Esa voz tiene una cara. Esa voz tiene una vida, tiene un quehacer, tiene una familia, tiene una responsabilidad, porque de repente la voz anteriormente, cuando veíamos televisión en español, de películas, el doblaje al español, escuchábamos las voces y yo creo que era como que ignorábamos que eso venía de una persona, sino que ahí está ella. Se lo damos por hecho. Pero hoy en día es, no, no, es que la voz de fulano es, en este caso, la voz de Thanos, ese malo malazo, es Juan Carlos. Vamos a ver cómo lo hace Juan Carlos. Ay, quiero ver a Juan Carlos, quiero conocer la vida, y eso es las redes sociales, que es una exposición de tu vida. La responsabilidad es el triple. Bueno, sí, pero, bueno, la verdad yo no lo veo así como la responsabilidad de si lo hago bien o mal. Todo tengo que hacerlo bien. Claro. Pero no, tengo que hacerlo bien en beneficio de la producción. Claro. Solamente hay una manera de hacerlo. Bien, bien. Y es lo que se requiere. ¿Ves? No, bien mal, si se requiere esto. ¿Ves? Nosotros requerimos que queden de esta manera. Y si eso es lo que se requiere, vamos a utilizar todo lo que esté a nuestro alcance, porque nosotros también somos televidentes. Y como televidentes nos gusta ver las cosas pensando más, pensando más, te voy a decir, pensando más en ver la película y no escucharla. ¿Ves? Que a veces me pasa, a veces como actores también nos gusta el protagonismo, ¿verdad? Decir, mamá, aquí estoy. ¿Ves? Entonces, que se note nuestra presencia. Y nosotros no podemos hacer eso en el doblaje, simplemente porque no trabajábamos para nosotros, trabajamos para que las personas vean la película. Y el hecho de hacerla al español es para que haya más familiaridad, para que las personas la consumen con muchísimo más facilidad y vean la película sin ningún problema. Es decir, que entre menos nos noten en la película, mejor hecho está. Exactamente. Exactamente. Entonces, tenemos que pasar como escondidos, ¿ves? O sea, hacemos nuestro trabajo, lo hacemos muy ajustados al movimiento de sus labios, para que las personas no lo noten. Claro. Para que las emociones sean. Entonces, es decir, pasamos agachaditos. Y desapercibidos. Una preguntita, Juan Carlos, yo tengo una pregunta. Cuando tú estabas chiquito, ¿ya tú hablabas grueso o fue la explosión de las hormonas de la adolescencia? Ah, por supuesto. Sí, claro. De chiquito, tú eres ñoño, 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 normal. No, no. Sí, claro, claro, normal, normal. Y ya luego fue, no me di cuenta, creo que como a los 16 años comiencé a cambiar. ¿André? De un momento a otro. ¿Sí? Pero no me daba cuenta, pero las personas sí volteaban y no sabían de dónde venía la voz, pero yo no era consciente de eso. No fue sino después. Y entonces ya, ya comencé a hablar. ¡Guau! O sea, claro, porque los niños van cambiando la voz. Yo tengo un hijo de 14 años y ya me dice, hola, mami. Pero van cambiando, pero tu explosión de voz, claro, fue paulatina y de repente estaba este señor hablando con cara de niño y me imagino que el cuerpo estirado y flaquito. ¡Claro! ¡Choque! Bueno, suele pasar, suele pasar. Ya cuando uno está en los medios de comunicación, las personas piensan que esto es a propósito, ¿no? O sea, está bien que tú quieres entonces, pero piensan que ya esto es una, que estoy prevenido ante la imagen que quiero proyectar, ¿no? Como voz. Entonces, este, ahí como que te van ubicando y te van diciendo, no, espérate muchachita, ¿no es? Entonces, pero, porque las personas, sí, como tú dices, se hacen una idea con respecto a la imagen y cómo debe sonar. ¡Claro! Pero, yo a veces lo digo es en cuestión de cuando eras niño, ¿no? Imagínate tú que tú estás caminando en la calle y hablas y uno escucha cuando la gente está alrededor y sale esa rola de voz. Y tú te volteas y lo que ves es un muchachito inverbe, así. ¡Claro, claro! Que abre la boca y se... Me imagino que fue impactante que la gente sea, ¡muchacho, eres tú el que estás hablando así! Y tú, y aquel niñito sin barbita, todo chupadito tipo adolescente. Y mirate tu mamá, tu papá, tu familia. Sí, bueno, y es que muchas veces uno también se da cuenta a unos en casilla, pero hay personas que tienen unos ciertos ratos de voz, que uno no se los imagina, pero sí, hay personas que tienen características particulares. No simplemente porque es un adolescente, uno tiene que poner, por ejemplo, en las voces, vamos a ponerlo. Pero sí, pero de hecho así sucede en las películas, porque así se hace la selección de las voces, lo que las personas esperan oír detrás de esa imagen. Claro, pero para mí el poder de la voz, la voz tiene un poder gigantesco que a veces no los percibimos y quizás no le damos esa importancia conscientemente. Por ejemplo, me pasa, mi hermana y yo somos físicamente muy diferentes, mi hermana es morena y no nos parecemos, quizás nos parecemos en la sonrisa, más nada. Pero cuando hablamos, su tono de voz y el mío es idéntico. Te estoy hablando que es idéntico. De hecho, cuando estábamos, yo soy cinco años mayor que ella, y cuando estábamos chamas, que ella tenía su primer noviecito, y me llegaba, ay, no, 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 no. ¡Ama, caca, yo voy a joder ese huevón! Lo voy a, y le agarraba y lo llamaba, y yo me hacía pasar por ella, y ese señor jamás se enteró que era yo, por supuesto, y yo tenía cinco años de camino más adelante que ella, y yo bla, 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 y resuelto este problema. Ha sido tan así que mi hermana ha estado en la calle y la han parado gente que ella no conoce y le dice, ¿tú eres hermana de Nati? Y ella le dice, sí. ¡Coño, es que hablan igualito! Y no se parece a mí. O sea, esto ha pasado mil veces. Yo digo, el poder de la voz, de que tú tienes como un sello personal con tu voz, y mucha gente no es consciente de eso, pero existe. Y entonces, claro, tú me estás diciendo que a ti te gusta también, obviamente como espectador, que lo somos todos, ver una película que se desarrolle, por más por la actuación, el movimiento, y que ustedes pasen desapercibidos. Pero para mí, no me vas a quitar eso de la mente, que sigue siendo una responsabilidad muy grande, ese pasar desapercibido, y ese darle el carácter a esa voz, que va a ser identificable per séculum seculorum, porque siempre esa voz de Tano va a ser la de Tano. Y si Tano no habla así, coño, me cambiaron a mi señor Tano, ¿no? Es una responsabilidad. Claro, claro. Esa ha sido una característica, un sello particular del doblaje que se realiza en México, la continuidad. La continuidad. Y tú te pones a ver ahí, hay series con 20 temporadas, y la voz de los protagonistas sigue siendo la misma. La misma. Imagínate tú el esfuerzo, el compromiso que hay detrás de todo esto. Gigante. Mira, y eso es tan así, es tan importante, yo creo, que es que realmente tú, el oído tuyo se acostumbra a verle la, o sea, a sentir la voz de esa cara. Y cuando de repente te lo cambian, tú automáticamente te das cuenta, y tú dices, epa, esta no es la misma voz, ¿qué pasó aquí? Te das cuenta. Claro, imagínate. Y eso es lo bonito del trabajo que se realiza acá en México. Estamos cuidando la preferencia de alguien que si le cambiamos la voz, puede dejar de vernos. Ah, seguramente. Sí, sí. Y entonces imagínate lo que es ponernos a pensar en una producción entera, pensando en que las personas no sientan un cambio, no tengan un trauma auditivo. Duro. Y sobre todo un trauma afectivo, con el afecto que se crea en toda Latinoamérica, con un personaje que además lleva una voz particular. Por supuesto. Es la misma historia, pero te lo cambian, y las personas se sienten diferentes, sienten que algo les no quiero. Sí, es así. Porque de los cinco sentidos, de los cinco sentidos, Juan Carlos, que nosotros tenemos, el sentido de la audición es el que tiene mayores terminaciones nerviosas, y que nos evoca más recuerdos en la vida. O sea, es el sentido que nos lleva un poco más al déjà vu, y es los sonidos. Por eso todo este misterio con la música, por eso se utiliza, por ejemplo, la música para ayudar en los sistemas de aprendizaje, por eso a través de meditaciones escuchadas puedes alcanzar ciertas vibraciones, por eso cambiando con balls, es el sentido del oído el que tiene las mayores terminaciones nerviosas para recordar y llevarte un déjà vu. Entonces si en tu producción ponen la torta y no lo logran, la gente, como dices tú, ya no te vas a conectar. Sí, lo rechaza, inconscientemente lo rechaza. Por supuesto. Claro, imagínate el ingrediente emotivo que hay detrás de la serie que tú elegiste ver. Un capítulo, una temporada, dos temporadas, muchas veces uno elige una... No lo comparte. Cada quien en casa tiene, ahora por las plataformas, tiene una serie que ve. Alguien elige una serie, otro elige otra serie. Y entonces hay un ingrediente afectivo que se identifique con las personas y va también de la mano con eso, con los personajes y con las voces que llevan. Y eso es algo que nosotros procuramos que continúe. Sí, sí, sí. Y eso es lo bonito. Ahí realiza el compromiso. Maravillísimo. ¿Ves? El compromiso justamente es que es... Pero hay personas que dicen, nadie se va a dar cuenta. No, 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 no. Bueno, es el asunto. Este es el asunto, que las personas sí se dan cuenta. Tú haces un simple ejercicio. Muchas veces uno deja la televisión prendida, pero no para verla, sino para escucharla. Eso es verdad. Pero si estás oyendo, y si te cambio en una de las voces habituales, tú te vas a dar cuenta que algo está mal. Sí, te vas a dar cuenta en seguida. Y puedes tener un rechazo inmediato. Sí, sí, sí. Automático. Y eso es muy importante porque no queremos perder esa preferencia y ese afecto que se ha generado. Y creo que por eso el trabajo que se ha hecho acá ha sido tan relevante. Y justamente por eso venimos personas de muchas partes de Latinoamérica a trabajar en el doblar de México. Me parece maravilloso. De verdad. Me parece fascinante lo que haces porque no es una voz, es un cúmulo de cosas que encierran esa voz. Son emociones, son transmisiones, vibraciones que la gente, que tú tienes que hacer sentir a la gente y mantenerla. Mira, Minati, pero más allá del trabajo que él hace, que es espectacular, que es maravilloso, nosotros necesitamos revelar un poquito el alma de Juan Carlos Tinoco, porque ya sabemos muchas cosas de él, pero nos falta un poquito, un poquito más. Vamos a ver. Vamos a ver si la voz de Tano es tan mala como Tano o simplemente es la voz. O es tan buena como La Roca, porque La Roca es un tipo bueno. Coño, pero La Roca intimida. Intimida, pero es un tipo de corazón. La Roca, Don Johnson es un tipo de corazón, yo creo que... Al tipo que te gusta Don Johnson le estás pistoñado desde aquí y le estás con otro rollo, o sea, ya, cálmate, contrólate y amárrate en esa silla negra. Descarada. Bueno, vamos a empezar con revelarnos tu alma, negrita. Así que vamos con las cuatro preguntas. La primera pregunta, la primera pregunta es normalaza, o sea, una pregunta de paquete. ¿Qué signo zodiacal eres tú, mi amor? Escorpión. ¡Uy, con esa voz, Natalia! Tú eres escorpión con esa voz. Por a mí me dijeron que escorpión, en un programa que nos dicen una astróloga, es el signo de la oscuridad, cosa que mi compañera, pues, ella es la mujer de la oscuridad porque es ascendente escorpión, luna en escorpión. Ella sabe la maldad que tenemos acá. Tú te me estás yendo más para Tano, no te voy a meter más para el perrito, pero bueno. Este es peligro, Juan Carlito. ¿Qué peligroso es el signo con esa voz, de verdad? Eres muy peligroso. Eres un tipo de armas tomar y... Es un arma mortal. Juan Carlos es un arma mortal, Natalia. A ver, ¿cuál es la otra pregunta, mi reina, Lina? A ver. A ver, ¿qué es...? A ver, ¿qué tienes...? ¿Tú sabes lo que es el bucket list, Juan Carlos? Las cositas que uno tiene ahí apuntaditas, como que no me puedo morir sin dejar de hacerlas. ¿Qué es la cosa, en primer lugar, que tienes en tu lista del bucket list? Lo primero. Lo que pasa es que después de la pandemia ya las cosas cambiaron tanto. Sí. Pero sí, porque uno tenía planes de viaje, ¿verdad? Sí. En ciertos lugares, pero ahora eso quedó para después, ¿verdad? En el bucket list, a ver, ahora... Ya no, ahora, ahora soy una... ¿Qué es lo que no debo dejar de hacer ahora? Deja de ver. Ahora estoy viviendo tan... Tan al día, tan como... Sí, sí ha generado esto un cambio. Un cambio. Yo creo que ahora lo que me interesa es las personas, la familia y ya. Pero yo creo que sí, todo tiene que ver con la familia. Viajes a reuniones, restaurar relaciones, ¿verdad? Estrechar lazos. Yo creo que ahora sí. Bueno, lo demás ya no me importa. Todas esas cosas de... Entonces, Juan Carlos rompió su bucket list y se enfocó en el compartir familiar, en construir nexos verdaderos. Definitivamente, es que ya ahora no sirve, ya sabes, el autoclásico, la casa en tal lugar... Ah, ya sí. Ya todo eso, ya todo eso, ya eso es lo de menos. Entonces, ya yo creo que no, yo creo que tiene que ver más con estar cerca de la familia. Muy bien. Y bueno, ya con eso tenemos muchas cosas. Ok, ya se te está quitando la oscuridad un poquito del impacto que me dio de ser Scorpion, pero ya, ya, ya. Me voy relajando. Sí, sí, me voy a meter estresadito. No sé qué experiencia habrás tenido tú, pero... Pero no te he escuchado eso. Ni había visto una impresión. Tan fuerte. Tan fuerte. No, bueno, que cada quien tiene impresiones según sus experiencias y las mías. Ah, claro. No, 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 mejor no, 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 no hay que hagamos en detalles privados, por favor. Ok. Y además que compartamos... Tercera pregunta, Nath. Ajá, yo voy con una tercera pregunta y esto va acerca de la música y con todos los movimientos que están. ¿Tú qué prefieres? ¿La salsa o el reggaetón? La salsa, por siempre. Ah, de lo mío. La salsa. Es colombiano, ¿no? La salsa. Pues imagínate, soy colombiano, soy barranquillero, soy... Oh, te prefieres la champeta. Bueno, también. A mí la champeta me gusta verla, bailar. Ok. Eso, eso me parece como el reggaetón también. Me gusta verlo bailar, ¿sabes? Pero para escuchar, ¿gustás? Un ratito, un ratito está bien. Pero a mí no me gusta, así como la barriera, ¿sabes? Me gusta, pero me encantan todos esos ingredientes porque son sexys. Y creo que la música me encanta, que contagie ese espíritu de sensualidad. Y eso es lo que todas las personas necesitamos sentir, ¿no? Claro. Sensuales, ¿no? Que nuestra vida es sensual, que nuestra... Y explotar eso, porque eso somos. Claro. La sensualidad es una línea muy delgada que uno tiene que aprender a vivirla en esa sensualidad. Pero no es una sensualidad nada más dedicada al sexo, es una sensualidad hacia la vida, a la comida, a todo. La vida hay que vivirla de una forma, estoy de acuerdo contigo, completamente sensual. Me encanta tu respuesta. Ya te estoy queriendo un poquito más, ya. Ahí vamos. Ahí vamos, Juan Carlos. A ver, la última pregunta de Revelanos tu alma, Juan Carlos. No sé si bebes. ¿Tú bebes? Sí, sí. Cuando cerebro, claro que sí. Quiero saber, ¿ron, whisky, vino, tequila o champaña? Es lo que más te gusta. Mira, lo que sucede es que todos tienen su momento, ¿verdad? Es como las mujeres, ¿no? Con el bolso. Ya sabes, eso depende de los zapatos que estén usando. Entonces, yo creo que si vamos a celebrar, ¿y qué hora del día? Y si es un fin de semana, yo pienso que la champaña. Si ya está entrando la tarde, de pronto hace calor, estamos en un lugar, ¿verdad? Abierto, de pronto el ron, algo con ron es muy bueno. El whisky, de pronto ya cayendo la tarde. ¿Y cómo te llevas con el tequila? Bueno, ustedes llevan muy bien. El tequila es maravilloso. El tequila es un tónico, un elixir fantástico. Yo no pido. Te lo ponen en el sobremesa y te caen muy bien. El tequila genera afectos también muy interesantes. Ese es el problema conmigo del tequila, los afectos que genera. Entonces, es el tónico. Claro, claro. Eso es muy bonito, claro. Es hermoso. Cada uno cumple una función diferente. Exactamente, una función específica. Y son, es porque el tequila aparte tiende a ser un embellecedor. O sea, después que uno se mete una cosa, uno ve todo bello, Juan Carlos. Sí, sí, sí. Ay, no vale. El saberlo utilizar en su momento, en el momento adecuado. Y en la situación. Claro, eso vale la pena aprenderlo y dominarlo. Sí, como lo yo, por eso lo evito. ¿Por qué? Ah, lo evitas. Yo evito el tequila, yo evito el tequila. Exacto, pues tienes que ver en qué momento, ¿no ves? Claro. Es como tomar un café. Si tomas café en la noche, obviamente no vas a dormir. No, no es como para decir, no me gusta el café. El café cumple una función. Y el tequila cumple otra. Sí, pero es que yo, el tequila cumple una función en cada persona en particular. Yo sé qué función cumple en mi persona. Entonces, yo por eso, esa función la tengo relegada por ahí. Porque... En conclusión es esto, Juan Carlos. Ella es peligrosa, sana. Imagínate con un tequila en el cerebro. O sea, no, 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 no. A ella si se le da tequila, hay que encerrarla en la caja. Encerrarla. Con dos mellados. Bueno, pues deberían hacer, deberían, deberían algún día hacer cada uno desde su lugar, ¿verdad? Donde están emitiendo, donde están transmitiendo eso bajo la experiencia del tequila. ¡Coño, no! ¿Tú quieres que yo haga que cierre en este programa, chico, que me cierre en YouTube? No, pero debe ser muy interesante, ¿verdad? Para estudios que el tequila. Sí, interesante para la audiencia, ¿cómo no? Me van a ser acá, tú estás loco, me dan tequila. Maravilloso. Yo pierdo los papeles. No, no, déjalo así, déjalo así. Cuando tú vienes a Miami, nos reunimos los tres y nos echamos tequila. Pero el que saque un celular para tomarme una foto, coño, seguro que se lo voy a votar. Para que lo tengan claro. Ese celular nos va a servir. Sí, claro, sin celular. Sin celular, sin celular. No, no, tequila, coño, no vale. Yo sufro, pero bueno. Mira, Juan Carlos, nosotros tenemos una sección bastante tecnológica, avanzada, tecnología de punta. Me va a encantar. Tú que estás con todo esto de la tecnología y que has visto los avances que se han hecho en el doblaje de voces, esto es una cosa revolucionaria y se llama El bingo erótico bailable. Y te voy a mostrar mi tecnología de punta. Ah, mira, mira. Mira, con las bolitas. Con las bolitas. Entonces yo le doy, le doy vueltas, una belleza, le doy vueltas a mi bolito. A tu biolito. A mi biolito. La bolita que sale y con el número que salga, esa es la pregunta que vas a contestar. Yo no me hago responsable lo que te salga y que todas las preguntas las redactó aquella señora, así que... Mentira. Dios te agarre con pesado, mi Tano. Ah, bueno. Ok. Ay, mi Tano, la roca que... Dios mío. Qué gracia. Ya, ya, ya. Empiezas tú, Joy. Y voy... No, Negra, yo hice la de la bebida. Empiece usted. Yo siempre me... Ay, bueno, la B9. Bueno, va a ser intimida. Ok, mi querido escorpionano. Escorpiano. ¿Cuál es el lugar más raro o más loco donde has tenido sexo? Espérame, espérame, no me acuerdo. Lo que pasa es que cuando se habla de sexo, la palabra raro no va. Bueno, vamos a llamarlo el lugar más peculiar. El lugar más peculiar. La B9. ¿Ah? Ok, déjame ver, a ver si logro. Porque es que a mí, por ejemplo, que a mí me digan que han tenido sexo en algún lugar, en un ascensor, eso no es raro. No, además que tú eres escorpio. Exacto, exacto. No, lo que pasa es que en pareja, en pareja logran hacer, tener unas complicidades que a veces... Maravillosas. No, 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 no terminan siendo raras, sino simplemente son expresiones. Pero a ver si te puedo decir, de pronto raro como que tenga que ver con el riesgo, con el riesgo de que te vengan, con el riesgo de... Sí, pues en un autobús creo que fue... ¿Con gente alrededor? ¿Rodando? Sí, rodando y... ¿Y con pasajeros? Con pasajeros, claro. ¿Vos? 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 Pero ya vas, Carlos, tú eres un tipo alto. Yo me imagino que mínimo estabas en el asiento de atrás, en el último, porque más o menos... No, 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 no. Ah, no. No, no, no. Se pone mejor el cuento. El repu es pasar desapercibido. Y uno cree que nadie lo vio. Pero creo que eso era lo que... Claro, esto es una pregunta que es importantísima aquí. Pero tú gemiste, en pleno acto. ¿Por qué un gemido tuyo con esa... Yo creo que no. Fren ese autobús estrella con... Claro, yo creo que... Yo creo que no. Yo te digo. ¿Qué? Si uno hace las cosas y uno se imagina que todo lo hizo bien, yo le digo que alguien más se me da cuenta. Yo creo que no. Yo creo que lo hice bien. Yo creo que... Bueno, al menos. Con eso me quedé. Muy bien. Y si no, no importa. Bueno, la gente estaría así diciendo, coño, este tipo tiene ese gemido. En cualquier momento se convierte. Mejor nos quedamos tranquilitos. Ay, santísimo Dios. Qué bueno estar. Mira, vamos a... Qué bueno. Qué bueno tu encuentro, Juan Carlos. Bueno, segunda pregunta. Y... A ver, a ver. Esta es, la letra es... ¿Qué sale? Otra es B. B15. A ver. Oh, esta está buena. Esta está buena. ¿Sandalias o botas altas? ¿Qué te gusta más en una mujer? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Sandalias o botas altas? ¿Sandalias o las botas altas? ¿Qué prefieres más en una mujer? Ahí, pero es que no sé, no sé, no sé, me gustan las sandalias, me da una, una sensación de mujer descomplicada, no sé, que está en una actitud muy bonita. Las botas altas, ustedes también, es decir, las mujeres pueden ver cosas bonitas, no sé. Son sexy, son sexy. Exacto, yo los veo como muñequitos que les cambias aquí y ahora les vas a poner. En esto, y ahora se ve bonito, pues, no sé, no sabría ver. ¿Te gustan las dos? Depende de la ocasión, entonces. Las dos, las dos, la ausencia se ven muy bonitas con todo lo que me gusta. Es verdad. Muy bien. Muy bien, vamos a la, ya con la tercera bolita, mi Juanca. Aquí voy, y la pregunta es... Pero, chicos, te salen todas las B, B5. Ah, coño, y me toca a mí. Bueno, sorry, esa es culpa de ella. Don Carlos, ¿cuál es tu posición sexual favorita? Eh, bueno, espérate todavía. Eso depende también. Espérame, a ver. No sé, creo que las cucharitas. Ah, cucharitas. Oh, cucharitas. Ah, muy bien. Eso me parece muy, muy efectivo, muy... Es muy efectivo, es verdad. Es muy cercano, es como muy íntimo. Sí, sí, es. Es muy íntimo. Exacto. La cucharita, pero también para dormir, es sabroso. Es verdad. Para dormir es delicioso. Para todo, para todo. Y vamos con la última pregunta. Yo hoy me estoy cambiando con los lentes. Que me salva. Pero, Juan Carlos, todas las B, ¿qué tiene tú la letra B? Es de bueno, de bueno, de escorpio bueno. La B6. Ah, bueno. No, es que yo no te voy a preguntar. No, la B6, cámbiame la negra, porque su truco de seducción favorita es la voz. O sea, con él. No, no, yo te la voy a poner así de facilita. Usted se olvida de eso, señor Juan Carlos, porque ya lo conocemos, ya que con esa voz... Ya sabemos. ¿Qué es la seducción? Buenos días, coño. ¿Qué quieres? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué quieres y cuándo? Corriendo, ya voy. Por fin. Y 25. Ok. Ok. ¿Qué te quita el morbo hacia una persona? Si tú le tienes como algún morbo hacia alguien y de repente, ¿qué es lo que hace o tiene que tú dices, coño, me la cortó? Me mató la cara. A ver, a ver, a ver si te entiendo. O sea, lo que nosotros llamamos mata pasiones. Exactamente. Una mata pasión. Exactamente. Una mata pasión. Hay cualquier cosa. Es tan sutil y tan particular que alguien te llame la atención de cierta manera. Porque fíjate que a veces es algo evidente, pero uno mismo se hace como, se obsesiona de cierta manera por alguien, ¿no? Sí, claro. A todos nos puede pasar. Sí, porque eso es propio, no es algo general, no es algo ni siquiera que otra persona con sus comportamientos, su coqueteo pueda generar, ¿no? Ellos mandan la señal y uno la recibe como quiere. Entonces, puede ser cualquier cosa. Es que no lo sabe uno. Pero en general, yo creo que, no lo sé, creo que algo que puede matar, no solamente a mí, sino a cualquiera, creo que es el aliento. Un aliento a cebolla, de pronto, en una cena, algo así, puede ser fatal. Sí, sí, si vas a comer ajo, llévale tu chupetica de ajo a Juan Carlos para que lo tenga en el aliento y no se lo sienta. Esa misma respuesta no la dio otro invitado, creo que fue Canache, ¿verdad, negra? Canache. Sí, también habló de que no soportaba así el mal aliento, que era una cosa que le podía matar el amor, la pasión. Si nosotros hablamos que a ti te mataba, pues la falta de ortografía. Yo no puedo con la falta de ortografía. ¿Cómo? Te lo juro, Juan Carlos, o sea, a mí me puede matar un tipo, me puede encantar, pero, coño, escribe mal y yo no puedo. Pero siempre y cuando te manden mensajes escritos. Claro, siempre que tengo que saberlo. Y imagínate cuántas personas habrán pasado desapercibidos porque nunca te escribieron, sino te enviaron un mensaje de voz. Sí, sí, es así. A ella le mata de la falta de ortografía, pero es una cosa que... Cada quien tiene sus particularidades. A mí me mata, a mí por lo menos me puede matar, pero, bueno, primero que no soy una persona inteligente porque no puedo, no puedo sostener una conversación que no sea con una persona inteligente. Eso puede ser el hombre más resplotado de bueno del planeta Tierra y parte de Paraguana. O sea, y no eres inteligente y yo, chao, no puedo. Sí, claro, eso es básico. Eso básico. Y otro son los modales en la mesa. Ah, no. Bueno, eso también. La falta de modales, la falta de... Yo hasta puedo perdonar que de repente me escribió algo mal. Digo, bueno, ok, el corrector del celular, escribió rápido, o sea, relajada. Pero tú te sientas a comer con alguien y agarra los cubiertos mal y come con la boca abierta. A mí me entran como unos vaporones menopáusicos y no sé qué, acabó. Se acabó el amor. Pero, ok, perfecto. Ustedes pueden perdonar el mal aliento, pero... No, 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 el mal aliento, no. Yo no, 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 no. Pero hablando... En general, por eso te digo, puede haber cualquier cosa. Puede ser algo mínimo. Sí, es verdad. Que pueden ser millones de cosas. No lo sabemos. Algo te pasa un switch negativo y se acabó el amor. Sí. Sí, lo sabes. Y ni siquiera de pronto es tan grave. Pero tú sabes que... Y en este momento... Sí. Pero tú sabes que es rudo hoy en día, no sé si comparte la opinión conmigo, que la forma de comunicarse e interactuar con las personas ha variado muchísimo gracias a la tecnología. Hoy dependemos de un celular para mandar un mensajito. Entonces, toda la comunicación es un... Y los mensajes no tienen expresión. Los mensajes no tienen entonación. Entonces, le pones un emoticón. De repente, escribes algo porque te escribes rápido y ya puedes matar una relación a través de mensajes de texto. Sí, totalmente. Claro, porque es que puede ser que lo que estás escribiendo no lo expresaste de manera correcta en el... O como dice Juan Carlos, el receptor recibió ese mensaje de una manera completamente distinta. A mí me pasó, yo tuviera una conversación con un amigo justamente de este tema, y yo le decía, Ana, yo soy old fashion school, o sea, mínimo, mándame una nota de voz porque si no, no entiendo, porque no me gusta que se malinterprete lo que yo quiero decir, o las actitudes, lo que sea. Y en eso, no sé qué estamos hablando, y él me escribe así, ¡ay, Nathalie Velázquez! Y yo, claro, cuando a mí me dicen Nathalie, es vaina de mi mamá, soy como los perros de Pavlov, que ya estoy acondicionada de eso, es que la cagué. Y yo, ¡ay, qué hice! Y él me dijo, no, nada, estaba suspirando. Yo le digo, yo lo entendí como que yo hice algo malo. Y me dijo, no, estaba diciendo, y me dejó una nota de voz, ¡ay, Nathalie Velázquez! Y yo lo malinterpreté. Entonces, ¿tú te imaginas todas esas malinterpretaciones que se pueden dar? Sí, es complicado, el tema de la comunicación. Pero, como nuestro amigo aquí, Juan Carlos, tiene ese instrumento fantástico, no mandes mensajes, no pierdas el tiempo. No, él no puede perder el tiempo escribiendo, es absurdo con esa voz. Yo no procuro, ok, puede ser caso. Llegó la hora del mismo universo, mi querido Juan Carlos. Estamos ya en el final del programa, llegó la hora, por cierto, tengo mis superaudífonos guardados en el proceso de allá atrás, es que me acabo de mudar y todavía no sé dónde quedan las cosas. Pero llegó la hora en que usted nos hace la misma pregunta a la elfo del infierno y a mí, y pues dependiendo de nuestras respuestas, usted tiene su veredicto final y pues ya. ¿Quién es la mala y quién es la... ¿Y tú no te vas a tapar los oídos? ¿Qué, qué? ¿Tú no te vas a poner los audífonos para taparte los oídos? Es la misma pregunta para los dos, ¿verdad? La misma. Sí. La misma pregunta. Espera, espera, espera. Déjame poner la música. Bueno, mientras conversamos tú y yo, pregúntame a ella primero esta, yo te voy a chantajear. Voy perdiendo las encuestas, todo el mundo dice que yo soy mala, pero yo no soy mala, yo soy buena. Pero es decir, bueno, entonces tú lo que quieres es dar la impresión de que eres buena o de que eres mala. No, yo no estoy hablando de... No, no, eso lo tienes que determinar tú a través de lo que hemos hablado de las encuestas. Ok, aquí la pregunta es primero, ¿a la señora o a mí? Ah, espérame, espérame, elaboro la pregunta porque quiero... Tiene que ser una respuesta que me permita a mí determinar maldad o bondad, ¿verdad? Exacto. Ah, caramba, espérame, a ver. Vamos a hablar de ella. A ver, ok, de acuerdo. ¿Me empezaste con él o con Joey? Eh, no sé, ustedes dígame. Yo voy a hablar. No, 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 mi rey, usted me anda. Usted me anda. Ok, vamos a hablar, ok. Vamos a ver si me ocurre, ya. Ya. ¿A quién? ¿A quién decides tú? ¿A Joey o a mí? A ver, Joey, Joey. Comencemos con Joey, entonces. Ok. Maravilloso. Ok. Ay, ya, 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 que se me cae esto, voy a poner la música. Ah, bueno, ok. Va. A ver. Eh, infidelidad. Ajá. Perdón o condena. Ok. Yo soy de las personas que no tolera la infidelidad, Juan Carlos. Para mí, eh, es condena total. Eh, en mi caso particular, por las cosas que he vivido, eh, me tocó, eh, pasar por alto una infidelidad y, y eso nunca fue lo mismo. Nunca fue igual. Entonces, pienso que no tengo la capacidad de perdonar la infidelidad y seguir igual. Entonces, para mí es condena. Entonces, para mí es condena. Yo particularmente pienso, eh, de que si hay algo que no anda bien en la relación, es mejor hablarlo. Y si la otra persona está tentada a estar con alguien más, es mejor decirlo y terminar las cosas antes de tiempo. Pero el tema de la infidelidad no lo llevo bien. No. Condena. Para mí, condena. Listo. Ok. El veredicto lo guardo yo para finalizar. Sí, el veredicto guardo. Ok. Nati. Vale. Nati. Juan Carlos. Ok, ya. Aquí estoy, preparado. Infidelidad. Perdón o condena. Infidelidad, perdón o condena. Mira, eh, wow. Yo definitivamente no soy una persona que, al enterarme de una infidelidad, pueda, pueda vivir con eso a plenitud. Porque para mí, la base de una relación es la confianza. Y cuando ya tú simplemente alteras esa confianza, cuando derrumbas esa confianza, yo particularmente no tengo la capacidad para volver a confiar en ti de esa forma. Sin embargo, para mí, en una relación de pareja, y no es que yo estoy dándole campo abierto a la gente decirme, sí, móntame los cuernos que yo te los voy a montar. No. Para mí, más importante que la fidelidad es la lealtad. Porque hay cosas que pueden pasar en el camino de un hombre o una mujer que comparten su vida. Y pasaron, pero pasó y ya. Nadie se enteró y nadie sufrió. La gente no está hecha de plastilina, ni le pasa, o sea, jugo de chocolate, leche de chocolate por las venas. No, la gente le puede tener momentos de debilidad. Pudo, no sé, alguien, conociste a alguien y te pasó. No digo que lo hago yo, porque yo soy una persona, cuando estoy con alguien, 100% fiel. El día que ya yo estoy volteando para los lados, digo, mejor dejo esto aquí, porque ya no me interesa la persona. Pero, porque es más importante para mí la lealtad. Porque cuando tú compartes la vida con otro ser humano, y tú decides entregarle tu ser, y esa persona te está dando de vuelta, lo más importante que tú puedes ser es leal a esos sentimientos, leal a esa persona, leal a esa decisión o compromiso de compartir su vida. Si tú cometiste una infidelidad, y de la infidelidad te involucraste con la persona, e hiciste el círculo de los hermanos Gascua, y todo el mundo se enteró, coño, ¿qué pasó? ¿Dónde está el amor, el respeto, la lealtad a esa persona que está compartiendo tu vida? Porque, perdóname la palabra, te estás cagando en esa persona. Todo el mundo se enteró, y la pobre tipo lo dejaste en la inmunda. Entonces, coño, te pueden pasar cosas en la vida, puedes ser infiel. Nadie, yo no lo haría a propósito, no es mi naturaleza de ser humano. Sin embargo, si te pasa, siempre ten pendiente o presente la lealtad que tienes a ese ser humano que te está entregando parte de su ser. Esa es mi respuesta. Guau, qué maravilla de respuestas. Increíble. Perfecto, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno, ahora... Ya va, quiero saber algo. Marica, ¿tú le estabas pidiendo trabajo a Juan Carlos? ¿Estabas en una audición o qué carajo? Porque te tardaste como 10 minutos respondiendo, huevona. Le estaba recitando un poema, ridículo. Marica, me tengo que tapar yo los oídos para que tú te despepites con este señor. Uno necesita intimidad a veces, coño. O sea, respetan nuestros momentos íntimos con el señor de Scorpion y yo. Coño, de verdad. No, Juan Carlos, ahorita lo que tienes que hacer es, ya conociste un poco nuestras personalidades a lo largo de la entrevista. Ya dimos nuestra respuesta a tu pregunta. Y tú vas a determinar ahorita quién es la mala y quién es la santa. O quién no es tan mala y quién no es tan santa. Oye, quién no es tan mala. Ok. Y quién no es tan santa. Yo diría que mala. No tan mala. Bueno, no tan santa. Yo diría que Joy. ¿Yo? ¿Joy dijo Joy? Sí. ¿Tú? Sí, diría yo. Porque tu respuesta me pareció muy radical. Como decir, conmigo se acaba, se muere. Se van al infierno. Y eso pues me dio la impresión de que de pronto, sí. Si él contigo no se juega. El que se mete contigo, ya. Ya. Se mete o no se mete. Se mete y ya de aquí. Entonces, la que es más mala en estos bromas es Joy. Eso quiere decir que yo voy como santa. Mira, o sea, nosotros llevamos una estadística. Porque obviamente esta vaina llevamos una estadística. Sí, sí, te voy a celebrar. Hoy voy a beber. Hoy voy a beber. Es tu nombre, Juan Carlos. Mi tanro, mi roca, perrito, la joda. Ya, siempre va repuntando, Juan Carlos, en la maldad. Ah, sí. Bueno, porque la gente no tiene tu sensibilidad. No, pero, Maravilloso, yo digo, bueno, para ti, yo creo que también ir anotando puntos como no tan santa también es bueno, ¿no? Sí, bueno, 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 está bien. O sea, mira, viene de Thanos, viene de Thanos, yo de Thanos acepto todo, lo que sea. Este señor dice que yo soy mala, que yo no soy tan santa, y eso soy. Se acabó. Thanos dijo que yo soy buena y Thanos no me va a hacer nada con sus anillos de roca pelúa. Thanos me va a dar paz. Una tipa buena. ¿Sabes qué? Coño, yo tenía que celebrar. ¿Y tú sabes qué? Se me perdió mi cosita de ángel, Vale. Yo no sé. Mira, pero yo, de verdad, analizando esta vaina es increíble. Porque la respuesta de que Nathie es más santa o es un poco menos mala, viene del villano verdadero. O sea, de Thanos. O sea, marica. Esto tiene doble peso. Imagínate, claro. Súmame dos rayitas ahí. No, o sea, tu marica. Es un puto y ya. Ay, no, Juan Carlos. Mira, de verdad, ¿no sabes cómo nos hemos divertido? Yo tengo manera de agradecerte, de verdad. De verdad. O sea, aparte de que seas nuestro primer invitado, fuera del ámbito del contexto de los artistas y los cantantes venezolanos, no sabes la felicidad que me da esto, me encanta muchísimo, me encanta haberte conocido, te felicito por ese trabajo tan maravilloso que haces, por lo tanto amor y tanto profesionalismo que nos regalan día a día. Y de verdad, te mandamos un abrazo enorme en la distancia. Ojalá podamos conocerte, por favor, si algún día vienes a Miami, avísanos, avísanos para gustarnos, porque la verdad nos encantaría muchísimo. Uy, maravilloso, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes la invitación por el momento tan agradable y también por el trabajo que te realizan, porque yo creo que ahora lo que más necesitamos es esas opciones de divertirnos de alguna manera y sentirnos cerca si estemos lejos. Entonces, muchísimas gracias, de verdad. Me divertí muchísimo, me encantó y que ojalá no pase mucho tiempo antes de que nos volvamos a saludar. No, por supuesto que no. Si yo voy a México, yo llamo a mi escorpiano Tano que dice que yo soy buena. O sea, y me tomaste un tequila. A tu riesgo, pero me lo tomo. A tu riesgo. O sea, yo estoy diciéndole algo de verdad. Bueno, de verdad, mira, Juan Carlos, un gran placer para mí y para yo y tenerte aquí. De verdad que la labor que haces, tu trabajo, que más que un trabajo es un placer para ti porque lo hablas con amor, porque lo hablas con ganas, porque lo disfrutas. Y yo creo que en la vida lo más importante es que cada cosita que tú hagas, la sientas adentro, la vivas y la disfrutes y te haga crecer el alma. Bueno, porque eso es lo más importante. De verdad, muchísimas gracias. Yo quiero decirle a nuestra audiencia que este programa lo pueden ver por YouTube, nuestro canal Ni Tan Mala Ni Tan Santa. También nos pueden escuchar por la plataforma de Anchor, Spotify, Radio Public, Breakers and Google Podcast. De verdad, Juan Carlos, un honor haberte tenido acá. Muchísimas gracias. Mi Tano Escorpiano, porque más malo que nos puede ser. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y todo el éxito del mundo. Gracias. Nos vamos. Gracias, Juan Carlos. Beso enorme. Bye, bye.